¿Qué onda, loco? ¿Cómo andan los pies? ¿Todo bien, guacho? Bueno, me alegro, boludo. Siempre tienen que andar bien, loco. El que no anda bien, me cae como el orto. Ustedes tienen que estar de 10 siempre, guacho. Aunque el mundo los caga palos, ustedes tienen que levantarse y remontarla, boludo. ¿Qué mierda tiraba? Vamos a dejar de pelotudeces. El día de hoy vamos a estar probando la Fenix, la Fenix, el pájaroete. Ahí está, boludo. La Fenix. Ahí está, boludo. Estoy probando todas las frutas del juego, o tratando de probar todas las frutas del juego, que no me quedan muchas. Tengo que hacer awakening la mayoría de las frutas, pero bueno, me da pajita. Pero el día de hoy vamos a probar la Fenix, la vamos a hacer awakening, y voy a ver qué onda con esta fruta. Que muchos me dijeron que es muy horrible para farmear. O sea, subirla de nivel cuesta demasiado porque es malísima para farm. Ahora lo vamos a ver y les voy a decir qué onda. ¿Peor que la Dor? No puede ser. Ya, la Dor es horrible. Así que estuve farmando unos cuantos fragmentos, tengo 25.000, que con eso ya estoy suficientemente para hacer la raid. Así que nada, me la como. Creo que para hacer la raid de Fenix, tengo que subirla de maestría, no sé qué onda, porque la tengo que desbloquear. Vamos acá, avanzado. ¿Ven? La tengo bloqueada. Esa es la raid de Fenix. Pero, como no tengo ganas de subirla de maestría, porque creo que la tenés que subir al máximo, voy a llamar a suscriptores para que me carreen la raid. Ahora lo que vamos a hacer es subirla de maestría para probarla sin Awakening. Y después vamos a hacerla full Awakening. Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, si no me equivoco, 6 habilidades que hay que hacer Awakening. Porque también tiene click. Voy a gastar mi banda de fragmentos, boludo. Me voy a romper el horto. Subíte al barco, subíte al barco, subíte al barco, pelotudo. Pero bueno, hoy me he conmocionado. Hoy tengo ganas de grabar y darle el mejor contenido del mundo a ustedes, guacho. Hoy me he conmocionado y siempre trato de meterle todo lo mejor a los videos, guacho. Así que, ojalá les guste este video y le den like. Y si no les gusta, me chuma la pu... Pero bueno, estoy emocionado, boludo. Estoy emocionado. Así que nada, vamos a ir a la isla de Kachakuri. Bueno, la isla de Kachakuri no, a la nueva isla. Para subir de maestría esta fruta. Me gusta el pito. ¿Qué tenía que ver? No sé. Estamos acá en la isla nueva, boludo. Puma piña por gil. ¿Qué, WTF? Los básicos míos son arcoiris. LOL. Vamos a probar la zeta. ¡Cañón! Ah, no les hice una mierda de daño porque tengo estadísticas en espada. Soy un pelotudo. Ahí estamos. Amigo, WTF? La zeta de la aspericeta de puka. No, tengo el got human. Es horrible el got human para farmear. Bueno, no importa, loco. Vamos, vamos, vamos a darle igual de todo, loco. No, es horrible el got human. Vamos a cambiárnosla. Vení, loco. Vení, loco. Oh, oh, oh. Olvidate, copa maestría, maestría. Vos que miraba, pelotudo. Vos que miraba, pelotudo. Vos que miraba, pelotudo. Vos que miraba, pelotudo. Amigo, me encanta la zeta. Explota todo. ¿Sabes lo que es la X y la F? Vuelo híbrido. Oh, oh. Eh, amigo, qué fachera que es la Fenix. La Fenix, más o menos, vi las animaciones un poco. Y la verdad que tienen altas animaciones. Se ven la Fenix se da en bonga en cuanto a animaciones, boludo. La verdad que sí, está muy chaval. Llamas de regeneración. ¿Esto creo que te cura? Sí, te cura. Esto te cura. ¡Uh! ¿Me puedo mover? ¿Qué jugo? Ah, me saca energía. Uh, me consume una banda. Ok, la Fenix está nazi. Ya probé las dos habilidades y me está encantando, boludo. Bueno, voy a farmar un toque hasta tener la maestría 250. Y después de ahí vamos a hacer las radios. Así que nos vemos en un ratito, bacho. ¡Hijo de puta! Ok, ya desbloqué la otra habilidad. Patada rápida. Vamos a ver qué hace. Me imagino que tiene una patada. Amigo, what the fuck? Lessing. Para jugadores de LoL me van a entender. Los que no juegan en LoL me van a decir qué pelotudo y estúpido que soy. Uh, amigo, está en punga esa patada. Me encanta, boludo. Me encanta. Mira, mira, se pone en modo Messi. Messi, gordito. Y después... No, amigo, me encantó la patada. Lástima que le pego uno solo. Por lo que veo, le está pegando uno solo. Sí, le pego uno solo. Oh, qué lástima. Ya desbloqué la B, transformación completa. Soy la paloma. Bien, ahora soy un pájaro. No, te respiro, la tengo la Fenix Awakening, boludo, ya. Ok, ¿y qué hago con el pájaro? Uy, se controla re lindo, ¿no? Qué fachero que es las animaciones de la Fenix. Están muy lindas. El color, todo, boludo, la verdad. Sexo, esta fruta. Ok, vamos a probar las habilidades transformadas porque creo que cambian. No tiene clics todavía. Z. Ok, hace creo que más daño. La X sigue siendo lo mismo, pero... Puedo volar ahora. La C, patada rápida, a ver cómo es volando. Ok, me meto una estompeada de una de frente y le hago... Y el vuelo híbrido. Bueno, claramente no lo puedo hacer porque ya estoy transformado. No, ¿para qué pija quiero volar? Sí, ya la transformación hace que huele. ¿Qué onda, bojito? Y bueno, nada. Ahora hay que hacerla Awakening porque esta no es el potencial real de la fruta. Ahora la vamos a hacer Awakening y va a ser una locura Awakening, loco. Así que vamos a llamar a la people. A la gente Nash. Que me va a ayudar a hacer esto Awakening. Digo, disculpame, ¿vos querés que nos cademos bien a trompadas? Le digo. ¡Cá de puta! Ya, hermoso. Nomás te quiero pedir que le des like y te suscribas si el video te está gustando. Hace poco llegamos a los 50.000 suscriptores y vamos en camino a los 100k. Dicho eso, te dejo seguir viendo el video. Listo. ¿Alguno me ayuda a hacer la Fenix Awakening? Porfis. Uh. A ver si alguien me puede ayudar, porfis. Yo, yo, yo. ¡Ah! ¡Ah! Él se está uniendo la people. ¡Nasic! Acá estábamos con la people reunida. Voto. En Nash. ¡Otro con la Fenix! ¡No! Listo, gente. Ya tenemos todo. Las Fenix Awakening. Ahora vamos a ver las habilidades. Acá estamos con los panes que me ayudaron a hacer la raid, boludo. Muchas gracias, voto. A los que pagaron. A los que me carriaron. A todos, boludo. Son unos genios. Los adoro. Los quiero. Así que nada. Ahora vamos a ver las habilidades. Que yo ya las estoy viendo un poco por encima. Pero bueno, ahora las vamos a ver bien. Ok, gente. Ya estamos acá en el pep. Y no sé. Estoy emocionado, gente. Estoy feliz. Estoy feliz porque ustedes son unos capos. Son unos genios. Y son unos genios. Y son unos capos. Pero. ¡Mobre! Bueno, vamos a probar la Fenix y vamos a pelotudar. No fui a la isla de Katakuri porque al pedo. Puedo probarla acá tranquilamente. Y vamos a ver qué onda con esto. Como dije, yo ya la estuve. Uh, verga la cae. Como dije, yo ya la estuve probando. Pero bueno. Esta fruta tiene clics. Y los clics son estos. Póximamente. Son esos los clics. Meten una banda de daño. Y tienen muy poco cooldown. Bueno, banda de daño 1700, ponedlo. Bueno, lo agarré. Vamos a agarrar este solo acá. ¡Pemba! Bueno, me regabió. A vos, a vos solo, vos solo. ¡Fiu! A ver. ¡Pum! Sí, hace 1700 de daño. Bueno, ese es el click. Como que agarrás a uno y explotas también en área. O sea que para farmear en área. Está bien porque ataca en área. Así que tapiola, tapiola, loco. Bueno, ahora vamos con las habilidades. La Z, cañón de cremación. Nos salen alas y patas de furro. Y bueno, hace eso básicamente. Vamos a probarlo de vuelta. Como ven, tiramos eso. Prende fuego esto que les hace daño, por supuesto, a los enemigos que se quedan por ahí. Y encima tira como cositas alrededor, boludo. Está muy buena la Z. No los empuja encima. Eso está buenísimo. Es como que se quedan acá estáticos y los prende fuego, boludo. Les hace bastante daño el fueguito ese, ¿eh? Así que la Z está god. Después, la X. Llamas azules. ¿Qué hace tirar llamas azules? Cura, pero cura aún mucho más nazi. O sea, cura bastante. El área es mucho más grande. Y no sé, creo que... Me imagino que cura más. Ahora vamos a sacarnos un poco de vida. Le erraron los dos el ataque ese, boludo. Y tiramos la X. Ah, nos curamos una locura, ¿no? La diferencia de curación es una banda. De hecho, es muy... Muy asqueroso cómo se cura, ¿no? Bueno, esta fruta prácticamente puede ser inmortal. Porque si te mandan con esta fruta, fuiste. No digo en PvP. Con los NPCs. Después, la C. Exodo de llamas. No sé qué hace, pero saca las... Es como la Z y... No sé, no me acuerdo qué hacía. Ah, metí una patada. Pero ahora hace eso. O sea, la patada se la metió en el culo y ahora te rompe todo lo que quiere la guacha. O sea, está god, boludo. Vení, vení, vení. Encima agarra en área. Es en área eso. Mirá, agarrar los dos. O mío, está ultra meganazi la animación. Se quedaron en el aire, what the fuck. Agarra a todos. O sea, puede agarrar a varios. Y los levanta al piso, bacho. Es muy peor la animación. Tiene buen rango encima. Todas las habilidades tienen buen rango, más o menos. No sé para qué tiré la X y cura, nomás. Pero bueno, esa es la C, boludo. Que a mi gusto me encanta, boludo. Después la B es la transformación. Pero antes de la transformación vamos a ver el vuelo. El vuelo es este. Ahora no tengo que mantener la F. Antes tenía que mantenerla. Ahora con apretar la F nomás hago pumba. Puedo volar ahí. Creo que antes tenía que mantener la F. No me acuerdo. Por cierto, otra ata que antes dije cualquier cosa. No hace falta subir la Mastrea 600 para hacer la raid. Hace falta Mastrea 400 que ahí me lo estuvo diciendo la gente. Con esto nos quedamos acá arriba de un NPC. Y esto fue poquito que tira lo quema el enemigo. Para quedarte a FK Farm está buenísimo. Pero te tardas una banda igual. Yo la verdad prefiero farmear manualmente. Y farmear como un pedazo de nazi. Ahora si hay enemigos que te pegan de lejos, te cagan todo. Después la B, que es la transformación. Miren ahora cómo me transforma. Está nazi. Ahora vamos a probar las habilidades transformado. Claramente. Me fumé tres porros. Z, cañón de cremación. Ahora hace eso que es una asquerosidad terrible. O sea, disparo tres cosas que hacen pumba. Tres cosas que hacen pumba. Pégale azi. Pégale azi. Amigo, me encanta. Me encanta la fin. El click sigue siendo lo mismo. No cambió, de hecho. Ah, no sé si hace más daño. Puta, si le pego a alguien capaz que... No, de hecho sigue haciendo el mismo daño. El click sigue siendo igual transformado. Cómo no. Eh, la X... Eh... Bueno, creo que sigue siendo lo mismo. Qué lindo que se ve, boludo. Vos vas con esto más RTX. ¡Eh, hace daño! ¡Ah! ¡Tuturu, tuturu! Amigo, ¿hace daño la X? Me gasto una banda de energía igual. Ah, si te pegan de destransformar. Uy, para farm eso tiene que estar buenísimo, eh. No destransformo. Y apretamos la X. Uh, mirá que lindo que se... Bueno, ponélo, la verdad. Si te pegan, te cagan todo. Puta, dejen de pegarme. Y, eh... Nada más. Ah, no, me faltó la C, boludo. Me estaba por despedir del video y me faltó, boludo. La C. Exodo de llamas. No le cambié el nombre. Y ahora, ¿qué hace? Ah, sigue haciendo lo mismo. Ah, re triste, boludo. Pensé que la C iba a cambiar algo. O sea, lo hace transformado y creo que el área es mucho más grande y deja prendido fuego. Ok, la transformación no dura para siempre. O no sé. No sé por qué se me destransforma. Es raro, no sé. Toma. O sea, con transformación hace 3.400 daños y deja eso prendido fuego. Y creo que sin transformación... A ver cuánto daño hace. Hace el mismo daño, pero no deja prendido fuego. Bueno, creo que eso es todo. Creo que no me pierdo de ninguna data más con las Penix. Eh, la verdad es una linda fruta. Está muy bien. Ah, miren. Sin transformación también pegó. Naje. Eh, la verdad que está muy fachera las animaciones, las habilidades. Está muy linda la fruta. Me gustaría probarla en PEP y probar el combo de Rajo. Que me dijeron que Rajo tenía un combo nazi con las Penix. Así que si ustedes saben cómo hace ese combo, estaría bueno que me lo dejen en los comentarios, loco. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado... ¿Ya? ¿Entendés? ¿Entendés? Espero que les haya gustado este video. Los quiero una gata. Yo me despido. Adiós. 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 Adiós.